Nacho, final de la semana de esta bonita semana en Marrocos, en este precioso campo de las mil y una noches, diríamos, ¿no? Y te ha ganado, te ha ganado el final, ¿no? Una más. Sí, sí, me ha ganado por una. He pateado para empatarle en el 18, pero bueno, no ha podido ser. La verdad es que hoy no he estado fino, pero cierto es que ayer tuve un accidente bastante gordo, que es que la cara del drive se me partió y me salió una rajita que... ¿Cuándo? ¿En qué momento, Nacho? Pues dando bolas después, practicando. ¿Después de jugar? Sí, y se dio cuenta Miguel cuando terminé con el drive y me dice, uy, te voy a decir una cosa que no te va a gustar. Y bueno, pues el hecho de no tener el drive en condiciones en un campo así dificulta bastante y bueno, y no... ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que has tenido que dar? ¿Has seguido jugando con él? ¿Has pesado la rajita? ¿Lo has cambiado? Sí, lo que pasa es que he jugado mucha madera 3 en hoyos en los que podía y donde no había más remedio le he jugado, pero la verdad es que no lo he jugado con mucho acierto, yo creo que más porque en la cabeza estaba el hecho de a ver si iba a salir la bola torcida y de hecho en los últimos dos drives al final ya la cara estaba estallada y no salía la bola. Entonces, bueno, cosas que ocurren. Cosas que pasan. Y una pena que sea aquí donde no hay camiones que no me pudieran arreglar nada ayer, pero bueno, ha habido que pelear, qué remedio. Sí, porque hay que decir que aquí a Marruecos tradicionalmente, entre comillas, no vienen los camiones de las marcas, ¿no? Sí, hombre, cuesta más. Siendo África, desde Europa les cuesta más llegar y además no sé hasta qué punto hubiese sido posible meter los camiones dentro del Palacio Real aquí. Con lo cual, bueno, son cosas que ocurren y ya está. Una no hay que tomar. Nacho, y para acabar, ¿qué balance haces a pesar de todo de este accidente final y del más uno final de la semana, de tu momento, de tu juego, en vistas ya del Open de España? Bueno, el balance de la semana yo diría bastante positivo. En el primer día tuvimos una mañana terrible y, bueno, en siete hoyos, iba ya más siete, que en circunstancias normales hubiese servido para estar ya en Madrid de vacaciones. Pero bueno, lo hemos peleado bien, hemos sabido llegar ahí al fin de semana y, bueno, aunque no ha sido todo lo brillante que a lo mejor hubiese podido desear, pero, qué tío, con todo el accidente también este del drive, perdón, un poco de alergia también. Pero bueno, al final el balance yo creo que es bastante positivo. El juego no ha sido fantástico, pero bueno, está en la línea correcta. Eso te iba a decir, que después de aquellos siete hoyos nos quedamos con que en los 65 siguientes... Sí, he hecho menos seis. Has hecho menos seis, seis menos. Sí, no está mal. No ha sido brillante, pero bueno, el balance es bastante positivo. Pues muchas gracias, Nacho. Gracias. Gracias.